Deja tu like para tenerlo enorme y así el ejército de Daygamer vamos a ir a pijazo gordo contra las demandas y lograr una victoria irrefutable. Aunque hayan días grises, a veces siempre es mejor tomárselo con humor. ¡WESA! ¿Qué pasó? Bueno gente, que mejor manera de frenar las aguas de la demanda que me mandó el querido Cartoon Network que haciendo una partida en 60 Seconds que se llame tal cual así, la demanda de Cartoon Network. ¿Por qué va a ser así el nombre? Bueno, el reto anterior que hice, el reto extremo, fue básicamente agarrar el padre y a Mary Jane y únicamente comida. ¿Qué pasa si hacemos absolutamente lo contrario? Únicamente Dolores y Timmy. Para los que no lo sepan, bueno, yo no tengo padre y solamente tengo madre. Por lo que Ted será simplemente un ente imaginario que va recogiendo las cosas, pero no lo vamos a utilizar para nada hasta que se cague muriendo. Y únicamente vamos a utilizar a Timmy. O sea, únicamente vamos a alimentar a Dolores y a Timmy, darle agua a ellos. Únicamente va a salir de expedición Timmy, como en el reto anterior. Todo, todo, todo va a ser Timmy y Dolores solamente se va a quedar ahí. Tal cual como en el reto anterior, pero en vez de Ted y Mary Jane, Dolores y Timmy. Y Ted, bueno, va a terminar siendo un esqueleto ahí. Esto es en representación si se llega a hacer una demanda y quedo en la calle. Voy a quedar simplemente con mi vieja y bueno, nos vamos a tener que ir a mudar a un búnker donde lo más fácil de conseguir no es agua. Y capaz tengamos bastante agua por ahí. Y vamos a tener que salir a robar, a hacer cosas porque, onda, me quedo sin nada, loco. Y tengo que hacer, me tengo que ya preparar, preparar si se viene lo peor. Tener que ir a buscar provisiones, ya... En fin. Así que bueno, más o menos ya se dieron cuenta de que va el reto. Así que es todo lo contrario al reto anterior. Donde solamente llevamos a... Vamos a ir normal, obviamente. A Ted y Mary Jane. Ahora va a ser Dolores y Timmy. Ted no existe, Ted no existe. Literalmente no existe. Y Dolores va a ser como una marioneta porque no va a hacer nada. Pero lo vamos a alimentar. Así que vamos a agarrar a Dolores y a Timmy. Vamos, vamos. Ahí estamos. Bien, bien. Y listo para el refugio, mi negro. ¡Ja! Y ahí está Timmy, mi querido Timmy. Y vamos a agarrar agua. Va a ser sencillito. Solamente toca agarrar agua. No voy a agarrar absolutamente nada más. Prohibido totalmente porque es un reto extremo. Tampoco sé cuánto tiempo me llevará. Pero como en el anterior, si no lo completo en la primera. Simplemente unas cámaras rápidas hasta que lo consiga. A ver, agüita por acá. Y agüita por acá. Perfecto. Al refugio. Y no sé si habrá un poquito más de agua. Ya hay un poquito más de agua. Perfecto. Agüita. Y... Mmm... ¿Dónde carajo? ¿Dónde carajo? Dale, loco, que me demandó Cartoon Network. Solamente voy a poder conseguir agua. No, al parecer ya no hay más. De alguna manera voy a echar un vistazo por ahí. Ta, ta, ta. Veamos qué me regalan cuando entre al refugio. Ojalá me regalen cosas bonitas. De hecho, la vez que gané... La vez que gané... Vayan al reto de ejercicio gordis. La vez que gané... No me dieron nada. Pero... Literalmente nada. Y gané. Y casi llegó el día 100. Se hubiera quedado... Boludeándome. Diciendo no, ta, ta, ta. Llego al día 100 fácilmente. Bien. Acá como dije antes, Ted no existe. No existe, Ted. No existe. A ver, a Ted... A Dolores le van a poner... Me gusta, me gusta. Y obviamente... Yo voy a ser el scout. Y acá mi vieja va a estar ahí. Y este no existe. Este no existe. Ella va a ser de porcelana. La vamos a alimentar nomás para que sea con vida. Y vos, lamentablemente, te vas a morir a los seis días. Al día 6, este va a estar muerto. Y bueno... Solamente me dieron una linterna. Fueron duros conmigo. Fueron estrictos conmigo esta vez. Así que bueno, vamos a ver qué onda. En el día siguiente ya directamente lo mandamos de expedición a Timmy. Todo lo va a hacer Timmy. Dolores, simplemente se va a quedar ahí. Y no lo vamos a mandar a hacer nada. Perfecto. Vamos a ver. Timmy, llegó el momento de que vayas de expedición. A ver. Ah. Que tenemos que rescatar lo que sea. Porque viene un terremoto. Y tenemos que rescatar. Solamente tenemos la linterna, pibe. Bueno. Por lo menos. Por lo menos no tenemos ahí la frustración de que... No, me rompí ahí con esto. No, no, no. No tenía nada. No tenía nada. No tenía nada. A ver, Timmy. Te vas a ir. Le podría darle la linterna, pero... Para que me la rompa. No, no, gracias. Así que, Timmy, confío en usted. Día 4 y día 5. Voy a darle tomar a Dolores. Y Ted se me va a morir. Tal cual. Mmm. Ah. Bueno, ahora básicamente se me van a cansar. Vamos a ver quién se cansa. Se cansaron. Se cansó Dolores. Y Ted está de puta madre. Pero lo siento, Ted. Mañana te morís. Ja, ja, ja. A ver. Te voy a dar agua a vos nomás. Ok, maldita sea. Ese evento es muy piola. Veamos. Y ahí, Ted muerto. Listo. Y se volvió loca, obviamente, porque ve ahí a nuestro querido Ted muerto. Este va a ser mucho más complicado porque se van a volver locos al toque. Así que vamos a ver si lo puedo lograr. O si... Imagínense a la cara de Timmy cuando vea a Ted muerto. Pero en realidad Ted no existe. Ted no existe porque sería yo con mi vieja. Nada más. Acá estamos afrontando la demanda que nos dieron. Bueno, básicamente, estábamos viviendo en la mierda. Ja, ja, ja. Hay que tomárselo con humor, ¿no? Por cierto, obligatoriamente, les digo que se suscriban a mi canal secundario por cualquier cosa que llegue a pasar. Así que vayan a la suscripción de Crazy. Que, de hecho, dentro de poco tengo un proyecto con Selen. Donde vamos a subir hasta tres videos por día. Cooperativo. Entre los dos. Seguramente con más gente. Pero va a ser un proyecto muy copado. Que, bueno, más adelante le iremos dando información sobre ello. Pero ahora les tiro eso nomás. Así que todos a suscribirse al canal Day Crazy obligatoriamente. Por un lado, por si ustedes ganan, se va a la puta. Y por otro lado, por el proyecto que tengo en el futuro. Así que, vamos nomás. Todavía no vino el querido Timmy. Me está dando miedo. A ver. No, 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 no. No quiero arriesgarme de que se me enferme Dolores. Ya está muy loquita. Como por tenerla loquita y enferma. A ver, que te tiro de las patas. Me está jodiendo. Me está jodiendo que ya se me murió. Pene. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Que al parecer, yo que represento al Timmy agarre y dije. No, porque una demanda. Y no se, me habré tirado de un precipicio. Y bueno. Como este reto consiste en que tiene que sobrevivir tanto Timmy como Dolores. Eh, se muere Timmy. Pierdo el reto. Así que, vamos a hacerlo una vez más. Vamos a agarrar todo el agua posible. Y por favor, Timmy. Quiero que me den una más cregas. Con una más cregas, no más. Con eso ya, ya me doy con un canto de los dientes. Pero, ¿cómo se me puede morir el primer día? Ahora tengo más espacio, piloto. O sea, eso nunca me pasó. Lo enviaba, volvía. ¿Qué carajo? ¿De qué me estáis hablando? Eh, a Dolores. A Dolores. No nos olvidemos que este es el desafío de Timmy y Dolores. Así que, vámonos más. Me cago en vos, como de mierda. Agua. Ya no hay más. ¿Hay agua? ¿Hay agua? ¿Agua? Al agua, al agua. Un beso. Aquí hay agua, aquí hay agua. Y aquí hay una de agua. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Creo que agarré todo el agua. Sí, estaba más esparcida el agua ahora esta vez, ¿eh? Estaba más esparcida, ¿eh? Toda puta. Vamos a ver qué me regalan, qué me regalan. Que esta vez sean muchas cositas, muchas cositas. A veces te dan nada y a veces te dan un montón de cositas. Please, please, please. Bueno. Tres cosas esta vez. El candado, el hacha y el libro de los Voy Scouts. Ok. ¡Ah, esto es dos de comida! ¡Dos de comida! ¡Uh! Genial, genial, genial. Ok. Vamos a ver. Día uno no hacemos absolutamente nada. Y, Timmy, te voy a mandar a la expedición, pero volvé. 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 Está bien, la demanda, todo. Pero volvé. Vamos a ver. Para el que no entienda lo de la demanda, vayan a ver el video anterior y ya está. Vamos a preparar la expedición. Y perfecto, perfecto. Con esto, con esto evita que se vuelvan locos. Porque si no tenés el libro de los Voy Scouts, vuelven medio loquitos. Y no, no es el caso. No, 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 no tiene que pasar así. Vamos a ver. Timmy, te me vas con nada porque a estas alturas no están los bandidos afuera. Si no, le daré el hacha. Pero cuando ni bien arranca, no está el peligro este. Yo quiero suponer, a menos que lo hayan neutralizado y hayan cambiado eso. Y me pego un tiro. Se me van a volver o loco o cansado o lo que sea, pero da igual. No, no pasa nada. Ted se tiene que morir porque no existe. No existe. Y esta es de porcelana. Le voy a dar agua y comida. Fue. Para ir así cada cinco días todo. Más sencillo. Adiós, Ted. Y no subió loca, genial. Otra vez te vendo que me dan cosas. Lamentablemente no tengo el mapa. Bien, vino Timmy. Enfermo. Me cago en la puta. Pero vino con una maleta. Ahí. Vamos a tener que arriesgarnos. A ver, vino con dos de agua, dos de comida y una maleta. Perfecto. ¿Cómo venís, Timmy? Hambre y enfermedad. Ok. Da igual. Báncatela. Eh, ok. No podemos enviar a ella porque está prohibido. Es una regla que había puesto. Solamente puede acudir a todo Timmy. Al igual que en el anterior solamente podía Mary Jane. Dolores no puede hacer nada. Veamos, está en inanición. No, no está en inanición. Inanición, perfecto. Podemos esperar tranquilamente al día 10. Vamos a ver, está en inanición. Está en inanición. Está en inanición. Hay que dar de comer. Me cago en una de comida. Y nada. No sé si se me morían cuando pasaba un día más de inanición. No me acuerdo. Solamente se enfermaban. Pero bueno, hacemos así y así. Y aún no te doy comida. De igual manera queda bien. Porque no se va a quedar cada 5 días eso. Hacemos así. Y listo. Continuamos. Por favor. ¿Algún evento? ¿Algún evento que, no sé? Me regalen algo. Hay un evento que si vos le das una lata de comida o algo. Ah, ya está bien. Ya está bien. Ya se puede ir a expedición. Por más que se cae muriendo. Puede irse de expedición. A ver, tenemos evento. Un grupo de bomberos cerca. No, gracias. No te voy a dar nada. Le ponemos el candado para ser pacifista. Para ser pacifista. Espero, Timmy, que no hayas robado nada, hijo de puta. Enviemos a Timmy de expedición. Y esta vez creo que lo vamos a llevar con el hacha. Porque va a estar habiendo problemas afuera. La maleta y el hacha. Tráeme un botiquín. Please. No, no. Más que nada sobreviví y vení. Con un botiquín. Importante que vengas con un botiquín. Le voy a enviar con el hacha. Porque al parecer está enlleno bastante problemas afuera. Ok. Oh, una maleta. Pues no. Aunque con la actual situación de Dolores, aunque sea algo malo, va a ser algo malo, ¿no? Era una explosión, sí. Era una maleta explosiva. La puta madre. ¿Para qué lo hice? ¿Para qué lo hice si Dolores no estaba enfermo? Soy estúpido. Ok. Ah, está de la piedra. La piedra. La piedra que te da suerte. Maldita sea. Ahora tengo dos que se... Este se va a enfermar. No, no. Ahí fue una jugada muy mala. No sé por qué hice eso. No sé por qué flasheé. Qué Dolores estaba enferma. ¡Ah! Lo de manda. Me tiene muy presionado. Te voy a dar agua y comida. Timmy, volvé. Timmy. Timmy. Ok. Al parecer no pasó nada. Timmy. Timmy. Hola. Pero maldita sea, Timmy. Volvé. Ok. No, no se murió al parecer. Y no viene. Jodeme que lo mataron. No. No. Sigue de expedición. Ahora sí está muerto. Dios se armó. Timmy. De ahí ha vuelto. La concha de tu... Última vez que lo intento. No sé si lo pondré a cámara rápida o velocidad normal. Ustedes lo sabrán ahora mismo. Ok. Ponemos todo acá. Agarramos el agua. Please. Yo le voy a comentar de todas maneras. Aunque salga para el reverendo culo. ¡Ah! ¡Muérete! Y dame agua. Perfecto. Ahí va. Ahora agarremos a Dolores. Con dos de agua que están por acá. Dolores. Agua. Agua. Perfecto. Me parece que voy a sufrir mucho con este reto. Demasiado. Demasiado. Agua. ¡Puto caballo de mierda! Timmy ya está grande por este juguete. ¿Dónde hay más agua? ¿Dónde hay más agua? Agua. Quiero más agua. No. No. ¿No hay más? No me parece que no hay más. Hola, gordi. ¡Holi! Agüita. ¿Qué no hay más agua esta? Para los pibes. Ni cartón. No. Bueno. Está bien. Me da algo épico. Que me da algo épico. Algo épico. Épico. Vamos. 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 Sí. Más cara de gas. La. 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 La que te lo tiran las patas. Vamos todavía. La. 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 La mierda. Ahora me dio una banda de cosas. Va en su vida. ¿Viste? Primero uno. Después tres. Después veinte. Ok. En la próxima te mando a despedir. Soy con la maleta. Y la más cara de gas. No vas a tener ningún problema, Timmy. Vamos. Vamos. Sin pensarlo. Ya. Reparamos. No puedo tener así nada con el mapa. Lamentablemente. Vamos Timmy. Vamos Timmy. Yo confío en vos. Esta vez. La tercera es la vencida. Ahora tenemos más cargas por lo menos. Así que maleta. Y. No. Más cargas. Perfecto. Le podría dar el video de los Boy Scouts. Pero no. No sé si consigue más cosas con eso. Pero el libro de los Boy Scouts es muy útil. Para todo lo que viene siendo dentro del refugio. Así que continúo nomás. Vamos. 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 En la próxima solamente le voy a. Agua y comida. Dolores. Y Ted. Muerto. Ahora sí. Llego el momento de alimentar y darle. Toma. Dolores. Pim. Pim. Ja, ja, ja. Chao. Ja, ja, ja. Ok. No necesariamente para. Apostar comida. Y no. Gracias. Oh. Chao, Ted. Y lo traigo más bien ahí. En plan. No pasó nada, güey. A ver. Y a seis. Y nada. No pasa nada. Me van a robar una comida las ratas. Sí. Mierda. Pero Timmy me va a volver con un montón de cosas. Yo estoy. Yo confío plenamente en él. El poder de la segunda llegada de Cristo. A ver. Llegamos, 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 llegamos. Y nada de eventos. Ningún evento piola. Ningún evento que diga, toma agua. No, no. Hay un evento que vos das agua y te dan una radio. Por favor, quiero ese. A ver, Timmy. ¿Qué me trajo? Uno de agua, uno de comida, una linterna y un hacha. Bueno, está bien, está bien. Mirá, vamos a darle todo a todos. Y nada, expedición, porque no puedo mandar a Dolores. De expedición, no la puedo mandar. Prohibido. Así que continuamos hasta que Timmy se sienta bien. Un insistente. Esta es cuando viene otra persona. Puede venir Mary Jane, pero este no es el reto de Mary Jane y Dolores, sino de Timmy y Dolores. Vamos a ver. Todavía no puedo. Vamos a robar. Vamos a robar. ¿Qué me dieron? ¡Pero no quiero más agua! ¡Tengo una banda! ¡Verga! ¡Dios, no! Hubiera robado comida. No puedo todavía. Ok. No, no. ¿Sabes por qué no lo voy a hacer al evento de Pancake? Porque me quita la posibilidad de otros eventos. Así que no. No quiero hacer el evento de Pancake. Además necesito un montón de cosas para darle. No tengo. Vamos a dar agua y comida a todos. Timmy sigue mal. Así que no puedo enviar a Dolores. Porque no. Es una estatua. Hagan de cuenta de una estatua. Es una estatua. A ver. Lox. Dale, ponete bien, Timmy. Necesitamos que vaya a la expedición. Sí, sí. ¡Anímalo, animalo, 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 animalo! Decide que se me vaya. ¡Descansa, descansa, descansa! ¡Descansa, puta! ¡Ah, no sé, descansa ni un weo! A ver. Nada. Nada. Pim. Vamos a ver. Por favor, por favor. Plix, plux, 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 plux. ¡Ah, no me dan evento! ¡Forros! 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 A ver. Ahora, 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 ahora. Ahora me van a dar un evento hiper épico. A ver. ¡Mmm! El cumpleaños de Timmy. Tomá, libro, lo voy a escao. Eso le va a encantar. Le va a encantar y se me va a poner sano. ¡Sí! ¡Vamos! Lo envío a la expedición, lo envío a la expedición. Agua y comida. Expedición. A Timmy le ha gustado correr, montar en bici. Un repuguita, un pequeñito, tiene mucho placer. ¡Ay! No sé si hacer eso. Capaz se me cansa. Por favor, no. ¡Bien, bien, bien! No pasó nada. Porque a veces eso me jode. Muchas veces eso me jode, pero me jode mal. Bien, bien, bien. Timmy, que me va a la expedición con el hacha. Y con la máscara de gas. Y me va a volver. Con el hacha y la máscara de gas. Y estando en plena forma, no hay forma de que no vuelva. Así que vamos a ver con qué sorpresa nos trae. Mucha comida, mucha comida. Una radio, please, plugs, plugs, plugs. Vamos, evento interesante. Bueno, voy a usar el video de Bruey Scout para que no empiecen a ver a cucarachas. Que básicamente eso, las enferma. No te enfermes. Pero necesito la radio urgente para poder tener el evento de los militares. Y no, no puedo tener porque no tengo la radio. Puta madre. Vino Timmy. ¿Con qué viniste, hijo de puta? Con nada. Trajo todo de vuelta. Uno de comida. Y dos de agua. Más que quiero más agua. Tome todo, tome. ¿Qué cosa? Hongos de la pared. No, gracias. Eso te enferma. Hongos de la pared, que me cago en la puta. Che, la caca, la caca puede comer. No puedo hacer expedición ella. Llego una media del pie. Se va a enfermar si no hago esto. Y a la mierda del hacha. Sí. ¿Qué? 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 El hacha se ha resvelado un poco. Tiene que doler. ¿En serio? Dolores la concha de tu madre herista, Timmy. Estamos en la vida absoluta. En serio. Dolores. Dolores. La puta madre. Ahora necesito un botiquín ahora. Vamos, 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 vamos. Pero ¿cómo puede ser tan retrasado? Esto no pasaba nunca. Esto siempre lo curaba. Pero no, a la mierda. Pero en el brazo incluso. Me dice una herida en la pierna. Tiene el brazo hecho mierda. ¿Por qué carajo pasó? No puedo enviar a nadie a expedición. Porque Dolores es un maniquí. Ese tal fue como el reto anterior con Timmy Dolores. Va a ser, me parece que va a ser mucho más complicado. Día 30. Nada de evento. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué hay? La radio. Venga. Vamos a ver. Por cierto, muchos me estaban preguntando por qué hacía tantas miniaturas. Yo, ya se ha venido la hembra diseñadora, por Dios. Bueno, básicamente es porque estoy haciendo como tres videos diarios. Y obviamente mis hembras diseñadoras tienen vida. Y no puedo estar pidiéndole tres miniaturas por día. O sea, cada miniatur que hace le lleva hasta seis horas o siete horas. Y no puedo estar constantemente. Por eso hago mis miniaturas. Hay también miniaturas que me dibujan ellas. Y hacemos ahí como un tatatatata. Porque tampoco le voy a estar ahí las 24 horas. Dicen una miniatura, una miniatura, una miniatura, una miniatura, una miniatura. No, no se puede. Oh, no. No, tienen vida ellas también. Y bueno, básicamente por eso hay alguna miniatura hecha por mí. Otra miniatura hecha por ella. Y todos felices. Eh, para aclarar las dudas que tienen muchos. Nada, nada, nada. Eh, no, no quiero más agua. Dame comida, ofreceme comida. Por favor. Timido, recuperate. Ya sé que te has hecho mierda, pero recuperate. Si menos tenemos más el hacha. No puedo ir a la expedición. Oh, sí, 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 sí. Toma, toma. Dame algo. Creo que esto no me da nada, pues son el médico. No me da nada, ¿no? No, no me da nada. Son el médico estos de mierda. Nah, me cagas. Y acá, ¿qué onda? A ver. La cosa pinta fatal. Las provisiones se agotan. ¿Qué te haces en una visitilla a tal lugar? Sí. V, v, v. Mientras no me traigas agua. La juego, ¿no? Unas cartas. La puta madre. Me está jodiendo. Y no hay comida para Timi. A ver. Oh, sí, 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 sí. Veamos qué, veamos qué es. ¿Cómo me trajeron? ¿Por qué me voy a la concha de tu puta madre que te re mil? ¿Por qué quiero más agua? ¿Para qué? ¿Para qué quiero más agua? ¿Para qué? Explícamelo. Dímelo. Más agua. Me cago en todo. No, ya estoy en la vida absoluta. Este está en la misión porque no tengo comida. Me quedé sin comida. Bala. ¿Por qué quiero bala? La concha. Encima, los eventos que piden bala, prácticamente no crean nada. Ya se enfermó por indemnición. Obviamente. Todo el agua que tenemos. Es que... Ya se está hecho mierda, Timi. No viene en ningún evento que me dé nada para curarlo, obvio. Sí, dale, abrí, abrí. Ya estoy en la vida absoluta. Abrí todo. Se me enferma y explota dolores, ¿no? Era una trampa. Explotó. Eso mierda, Timi. Mierda. Cámara rápida. Primera derrota. Mierda. Segunda derrota. Tercera derrota. Después de tanto tiempo todavía sigo aquí. Cuarta derrota. Esta luz no se ha apagado, yo no se lo permití. Quinto derrota. Voy a probar una cosa. Voy a agarrar a Timi y a Dolores. Y voy a agarrar esta vez poca agua. A ver si de esta manera nos dan más cosas al iniciar el refugio. Pécnicamente no estoy incumpliendo ninguna norma. Ya que la norma es agarrar solamente agua. Pero qué pasa si solamente agarro cuatro o seis de agua. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Uno. Dale. Este. Y ya está. Y me meto el refugio. Y listo. Me pongo a volver un rato. Eh, 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 eh. A ver si mi teoría es correcta y no dan más cosas. We, 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 we. A ver si le estoy flasheando o es así. Liz, quiero un montón de cosas. A ver, vamos a ver. Una puta mierda. En vez de una locura estallando sobre mí. Sexta derrota. Decidí que vuelva a mí la musa para revivir. Séptima derrota. Casi un año retirado de la melodía. A la música pensaron que no volvería. Octava derrota. Pero no estoy más listo, más preparado. Mejoré mi flow y estaré capacitado. Ah, I'm so sorry people. Este reto pudo conmigo. El problema más grande de este reto es cuando ven a Ted muerto, entran en locura y no hay forma de sacársela. La Dolores esta lo ve a Ted y automáticamente se vuelve con locura y no se le quita. ¿Y qué pasa? Que se va. Se toma el palo de todo un tiempo y no hay forma de sacarle la locura. A Timmy todo el tiempo me lo secuestran cada vez que se va de expedición. Ya en este último gameplay digo, bueno, que sea lo que Dios quiere, aunque sea más difícil. Me juego solamente con Dolores a ver hasta dónde llegamos. Pero no, me faltan cosas, me la mataron. Este reto es mucho más complicado que el de no recoger absolutamente nada y solamente llevar Timmy. Y el del ejercicio Gordi es mucho más complicado porque la locura no se la saca a nadie. No hay forma de que se le saquen la locura. Y encima los eventos que me daban que supuestamente se les quita la locura, no se les quitaba porque le veían a Ted muerto y se volvió loquito. Pero bueno, no todos los retos se pueden completar, ¿no? Encima en una de las partidas estuve muy cerca, ya que había hecho dos eventos de los militares. Me faltaba uno, pero no tenía ese elemento que era el hacha para cortar madera. Después de ese venía el anuncio de los militares que tampoco lo iba a poder hacer porque al volverse loco rompen cosas y me rompen la radio. Ahí está constantemente loco, rompen cosas, rompen cosas que necesito. Y la que lo tiró de las patas. Estuve tanto tiempo y no hubo forma. Pero por favor, dejen un like. Esto representa a que la demanda hizo que yo me vaya a la mierda y me mate. Pero bueno, espero que esto no sea una premonición. No, no, por favor, que no lo sea. Que sea solamente un... Espero que les haya gustado mucho este desafío. Me pueden dejar más en la caja de comentarios y nos estamos viendo en la próxima. Se me cuida y poder daimer.